El programa Así Decidimos emitido el domingo por Unitel difundió los resultados de una encuesta sobre intención de voto a tres meses de las elecciones nacionales. Había gran expectativa entre la población, tal como señalaron los panelistas invitados, quienes destacaron el espacio de debate democrático brindado por esta cadena. La expectativa del programa Así Decidimos desde pasado domingo fue grande, de parte de los televidentes y también de los panelistas que estuvieron presentes. Tales como candidato a otra reelección. Llegaron temprano y expresaron lo que esperaban del desarrollo del programa especial a nivel nacional de Así Decidimos, como Carlos Valverde y Álvaro Puente. Aquí estamos también con expectativas porque no nos han dado a conocer absolutamente nada, estamos viniendo a enterarnos igual que la gente. Se espera que haya un diálogo interesante y supongo que también intercambiaremos criterios, que es de lo que se trata. Yo espero que la gente empiece a preocuparse y empiece a buscar, que la gente empiece a pensar que estamos en un momento trascendental, que hay que dar un voto y hay que tenerlo bien pensado y hay que construir país con este voto y con todo lo que hagamos en adelante. Asimismo Manuel Candelas y José Antonio Quiroga se refirieron al interés de los bolivianos acerca de la primera gran encuesta. Yo creo que hay mucha expectativa nuestra y también de la gente, es la primera encuesta de intención electoral ya después de la prohibición que había hasta el 19 de julio, ya con las listas presentadas, los programas de gobierno y apropiadamente en el arranque de la campaña, entonces muchas ganas de compartirla. Tenemos expectativa por ver el resultado de esta primera encuesta y también creemos que podemos intercambiar con nuestros representantes de otros partidos, puntos de vista que sean orientadores para los votantes y los espectadores. El trabajo fue grande del equipo técnico y de producción de la red UNITEL para iniciar a la hora en punto tal como estaba previsto. Los resultados de la primera gran encuesta nacional. En una hora de programa los panelistas dieron a conocer su opinión y posición y esto es lo que dijeron terminada la edición especial de Así Decidimos. Me agradó porque ha habido un buen nivel, hemos podido discutir algunas cosas, no ha habido agresión de nadie y hay un ambiente democrático. ¿Qué le parecieron los resultados de la encuesta? Sorprendente. Los resultados de la encuesta me parece que son esperanzadores pero que el problema es que solo es el comienzo, ahora a ver cómo se manejan las campañas. Con el problema de que hay pocos recursos. Yo creo que es una experiencia interesante conocer la encuesta durante la realización del programa y bueno y debatir con compañeros de mesa tan inteligentes y tan prestigiosos como los que tuvimos hoy. ¿Los resultados de la encuesta qué le parecieron? Como yo dije a nosotros nos parecen razonablemente positivos, es el arranque de campaña. Lo que nos muestra esta encuesta es muy revelador, es un desafío enorme para la comunidad ciudadana porque lo que muestra esta encuesta es que es la única opción de poder ganarle Evo Morales. Fue así como Bolivia entera conoció los datos oficiales de la primera gran encuesta, Así Decidimos 2019, por la red UNITEL. Bolivia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta fue la primera edición de Así Decidimos 2019.